El Cielo de la Paz 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 Es que como me escribo yo que soy una persona que es muy amable, servicial, y ella dejé así. Es el primer día, hombre. El primer día es de verdad. Uno se siente muy mal porque no conocía a nadie y no sabe por dónde lo manda. Una de todas maneras tiene que estar como pendiente con otra persona que le va indicando cómo hay que hacer las cosas. Y ya, hasta que uno le va cogiendo el golpe a todo. A ver, mis labores que yo realizo es salir con este carro hacer los requerimientos que nos piden los usuarios. Entonces para mí todos los días me fascina llegar a la universidad, para hacer mis cosas y hacerlas bien hechas. La universidad es algo que para uno, pues como nosotros que estamos acá, uno se mantiene muy contento con la universidad porque la universidad le ayuda a uno mucho. Y para estudiar tenemos muchas oportunidades. Entonces uno, pues como dice, nosotros que estamos acá se siente un orgulloso de estar acá. Y dije, ave María, y si no me gustara no estuviera acá todavía, ¿no? Es que tantos años, es tantos años en esta actividad, porque sí, de verdad estamos una mañana, claro. Hola, ¿cómo vamos? Bien o no? Buen trabajo. Buen trabajo. ¿Qué mensaje le haría a fin? No, pues muchos agradecimientos por haberme tenido acá tanto tiempo. Creo que te falta un poquito, ¿no? Pero sí, muy agradecido por la universidad. Gracias. Gracias.